Buenos días a todos los asistentes y a los que nos siguen a distancia. Quiero partir por agradecer a Acción Empresa por haber organizado este evento y permitirme exponer una presentación científica. No voy a hablar tanto como ustedes piensan, voy a tratar de ajustarme al tiempo y afortunadamente tengo el timer ahí atrás, así que todo va a andar bien. Bueno, en primer lugar, como decía, quería agradecer la oportunidad de exponer lo que sabemos, pero también lo que no sabemos sobre el cambio climático. ¿Será verdad lo que nos mostrarán los monitores de afuera con estos cambios tan dramáticos que veíamos por algunas ciudades del país? ¿Cómo realmente nosotros tenemos aún la posibilidad de cambiar o intervenir el sistema? Son algunas de las cosas que voy a intentar exponer en esta presentación. Quiero decir que es un trabajo que se nutre de precisamente el trabajo colaborativo que realizamos en mi centro de investigación en el Departamento de Geofísica en la Universidad de Chile y más recientemente y precisamente de manera más integrativa a través del Centro del Clima y la Resiliencia, también conocido como CR2. Bueno, comencemos entonces con esta presentación que he titulado Nuestro Clima Cambiante, precisamente voy a hablar de observaciones, las proyecciones, qué es lo que viene para mañana, para un mañana largo del siglo XXI y también cuáles son las incertidumbres que todavía hay en el sistema climático. Aunque nosotros en general asociamos el clima con una condición estable, la historia climática del planeta desde su inicio, hace unos 4.600 millones de años atrás hasta hoy día, es una historia de permanente cambio en que el planeta ha fluctuado su temperatura media desde valores muy por encima de lo que vivimos actualmente, en que por ejemplo la Antártida estaba completamente desprovista de hielo, hasta condiciones muy frías, de hecho en las glaciaciones o en las edades del hielo, hemos estado al borde de que la Tierra se transforme en una bola de nieve y eso se ve en la figura que estamos mostrando ahí, con esas variaciones que son realmente notables. Fíjense ustedes que la escala es aproximada, por supuesto, porque nadie medía hace mil millones de años atrás, pero eso es lo que nos indican los indicadores ambientales. Las fluctuaciones han sido del orden de varias decenas de grados Celsius respecto a 15, que es más o menos los 15 grados Celsius en la temperatura promedio planetaria en una gran escala de tiempo. Por supuesto que esos cambios no los produjo en ese momento la humanidad, son cambios que han ocurrido en la escala geológica y han sido mediados esencialmente por la cantidad de gases con efecto invernadero, el más notable, el dióxido de carbono o el CO2, el cual también ha fluctuado precisamente por los ajustes que ha tenido nuestro planeta en la escala de tiempo geológica y también por pequeños cambios en la órbita de nuestro planeta. Todo eso en la escala geológica, si nos vamos al tiempo presente, nuestra generación también está expuesta a cambios que son muy notables y que todos nosotros hemos vivido, vemos estas fluctuaciones muy fuertes, especialmente de precipitación y que quiero encapsular en esta figura, este es exactamente el mismo embalse, el embalse claro, la figura que mostraba previamente, la que estoy mostrando ahora, era del año 2003, luego de un periodo relativamente abundante de precipitaciones en el norte chico y ustedes ven el embalse completamente lleno y algunos años después, ahora el 2013, relativamente vacío y sabemos que recientemente con las lluvias que hubieron en el 2015 y el 2017, el embalse ha estado nuevamente lleno. Esas variaciones muy cortas, a diferencia, por supuesto, es el otro extremo que las que veíamos antes, que son de miles a millones de años, estas son variaciones que les llamamos interanuales, también tienen una naturaleza natural, se deben básicamente a la alternancia de este fenómeno que muchos de ustedes probablemente han escuchado, la alternancia entre eventos del niño y la niña, que tiene que ver con la temperatura que ocurre en el Pacífico Tropical esencialmente. En medio de esas dos escalas de tiempo, las escalas geológicas, que son miles de millones de años y la escala interanual, que son precisamente unos pocos años, nuestro sistema terrestre ha experimentado un calentamiento bastante progresivo a lo largo del siglo XX y básicamente ha subido, como ustedes ven en la curva roja que estoy mostrando acá, más o menos un grado. Ese número, por supuesto, empalidece con las variaciones que les mostraba en la escala geológica, que han sido de varias decenas de grado. Sin embargo, este ha sido un cambio que ha ocurrido solamente en 100 años y por lo tanto la tasa es varios cientos o miles de veces más superior a la que usualmente veíamos en los cambios geológicos. Ese cambio, por supuesto que el sospechoso habitual nuevamente es el CO2 y ustedes pueden ver arriba lo que nosotros hemos hecho con la atmósfera terrestre. Básicamente hemos pasado de unos valores relativamente pequeños, del orden de 280 partes por millón, a aproximadamente 400 partes por millón que es lo que tenemos en la actualidad. El CO2, dicho sea de paso, no es un gas demasiado abundante en la atmósfera. Fíjense que lo medimos precisamente en partes por millón, pero tiene un efecto muy importante en la atmósfera terrestre porque es capaz de atrapar parte de la energía que de otra manera se emitería y se perdería directamente hacia el espacio. Ahora, uno podría pensar que esa es suficiente evidencia, pero por supuesto que dos curvas coincidan en el sentido de que ambas suben, no necesariamente es una evidencia causal respecto a que el CO2 y en particular la actividad humana esté causando ese cambio climático. Nosotros, la comunidad científica de hecho ha hecho grandes esfuerzos en las últimas décadas para entender esa relación causal. Déjenme decirles que precisamente ese cambio de los 280 a los 400 partes por millón es esencialmente un efecto antropogénico. Si es que la tierra, nosotros no la interviniéramos, no tuviéramos quema de combustibles fósiles, el CO2 a lo largo del último siglo hubiera permanecido en torno a los 280 partes por millón. Si bien es cierto, hay variaciones en el sistema natural, hay emisiones, por ejemplo, de los volcanes, esos cambios son menores, así que gran parte del incremento de los 280 a las 400 partes por millón son precisamente debido a la quema de combustibles fósiles. Y la pregunta es cómo eso repercute en el sistema terrestre, si efectivamente ese es el causante de la temperatura. De alguna manera el experimento ya lo hemos hecho en forma natural, pero los científicos no nos satisfacemos con eso. La pregunta es qué hubiera ocurrido si es que realmente no hubiéramos puesto ese extra desde los 280 a los 400 partes por millón. Esa pregunta la podemos resolver y me voy a dedicar solamente un minuto a explicar esto. Si nosotros pudiéramos tener un experimento nuevamente con la Tierra con 280 partes por millón, eso lo podemos hacer porque la atmósfera es un fluido que por supuesto se puede modelar, igual como lo hacemos con muchas otras fluidos en el sistema terrestre. Y la respuesta es que si colocamos las 280 partes por millón, obtenemos una simulación como la que se ve en la curva azul abajo en su pantalla. Ustedes ven que también hay fluctuaciones, pero esencialmente no recuperamos lo que realmente se observa, que es ese incremento. Por el contrario, si tomamos nuevamente la concentración que realmente se ha observado, variando de 280 a 400 partes por millón, y la pasamos a través de estos sistemas de simulación, que entre paréntesis se llaman modelos de circulación general, ahí obtenemos una curva que nuevamente está acá en color azul, y efectivamente esa curva sí se parece a la curva que hemos observado que está en color rojo. Por lo tanto, diría yo que esta es la pistola humeante del cambio climático, y en particular del efecto antropogénico. Son ese incremento de las 280 a las 400 partes por millón, la que inequívocamente han causado buena parte de ese incremento del orden de un grado de promedio de temperatura en el siglo XX. Ahora bien, el cambio climático, por supuesto que nosotros lo imaginamos como el calentamiento que precisamente les mostraba en la figura anterior, y que reproduzco acá en la figura superior. Pero tiene muchos otros efectos, ya vamos a entrar a la escala más local, pero antes de entrar a la escala local, un par de indicadores adicionales de cómo ha cambiado el clima en el siglo XX, el nivel del mar, por ejemplo, se ha incrementado alrededor de unos 10 o 15 centímetros, el océano se está acidificando, lo cual tiene una serie de consecuencias para los ecosistemas marinos, y otro indicador muy importante de que hay efectivamente más energía en el sistema terrestre es el decaimiento de la cobertura de hielo, por ejemplo, en este gráfico se muestra cómo ha caído del orden de 30, por ciento la cobertura de hielo en el hemisferio norte, pero también eso se constata en los campos de hielo sur y en muchos glaciares que están acá, incluso en la zona central del país. Y a propósito de eso, ¿cómo andamos por casa? Para poder ver efectivamente cómo ha cambiado el clima de Chile, preparamos esta gráfica en que cada punto corresponde a un año. Los ejes, el eje horizontal de abajo, corresponde a la precipitación de un año en particular. Por ejemplo, ustedes ven el año 1987, relativamente lluvioso, con unos 700 milímetros acá en Santiago, versus el año 68, nuevamente mirando en la escala horizontal, un año extremadamente seco con menos de 100 milímetros. La escala vertical corresponde a la temperatura. Así que cada año, en este gráfico, corresponde a un registro para la ciudad de Santiago, para la estación Quinta Normal. En este caso, les estoy mostrando ahora todos los años entre 1950 y el 2009, y en general vemos una gran variación de condiciones, desde relativamente secas, como el año 68, que mencionaba previamente, hasta el año 1997, en el extremo derecho de la figura, con una precipitación sobre 700 milímetros. Fíjense que estos son los años entre 1950 y 2009. Eso configura, por supuesto, un clima, que yo lo describiría como un clima templado, semiáreo, ¿cierto? Nuestra precipitación promedio acá en Santiago es del orden de unos 300 milímetros, y mediterráneo, en el sentido que está muy concentrado en los meses de invierno esa precipitación. Les voy a mostrar ahora, a continuación, precisamente en los puntos rojos, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. No es coincidencia que todos los puntos están por sobre el promedio de la temperatura, hemos estado experimentando una condición mucho más cálida, y también están hacia la izquierda del promedio de precipitación. Como les mencionaba previamente, la precipitación típica en Santiago es del orden de 300 milímetros, y en los últimos años hemos estado siempre rondando los 200 milímetros. Así que claramente, esta mega sequía, como le hemos llamado, que inicialmente decíamos que era del 2010 al 2015, pero cada año lamentablemente suma uno más, y probablemente el 2018 también continúe siendo un año de la mega sequía, muestra que no estamos saliendo de la distribución típica de precipitaciones y temperaturas, y estamos entrando en este nuevo régimen. Adelantando un poco la presentación, esta nueva condición, la que estamos viendo en estos últimos 10 años, se empieza a parecer un poco el futuro. La cruz que está en amarillo ahí, precisamente corresponde a lo que nos indican las simulaciones climáticas para el futuro intermedio, para el año 2040 al 2060, y de hecho, si avanzamos un poco más en el tiempo, las condiciones van a ser aún más secas y más cálidas en la zona central del país. Pero ya voy a entrar en un poco más de detalle acerca de eso. Muchas personas me preguntan si ya llegó el futuro, en el sentido que nos adelantamos, y las precipitaciones y la temperatura ya subieron de manera irreversible. Bueno, en nuestros estudios que hemos hecho, efectivamente hemos visto que esta mega sequía ya tiene una componente del cambio climático, pero también tiene una componente natural, y por lo tanto tenemos alguna esperanza de que entre el presente y el futuro cercano, algunos años nuevamente vuelvan a tener una condición al menos similar a la que teníamos en los años 80, 90, y a principios de este siglo. Para que no me acusen de centralista, acá he puesto en una forma un poco más convencional cómo ha variado el clima en otras regiones. Por ejemplo, el calentamiento de temperaturas que notábamos en Santiago, no solamente ocurre en Santiago, sino que se observa a lo largo casi de todo la zona central y norte, especialmente en la precordillera y en los valles interiores. Eso se ve muy bien en ese aumento muy marcado de temperatura que ustedes ven en Calama. Si nos vamos a la costa, la condición es un poco distinta. De hecho, las temperaturas se han mantenido moderadas, precisamente porque el anticiclón del Pacífico, que es el que de alguna manera evita que lleguen las tormentas de Chile Central, se ha estado reforzando, y eso también produce más vientos del sur y hace que las temperaturas, como ustedes ven en Iquique, se mantengan relativamente estables e incluso con algún síntoma de que han estado decreciendo. Las precipitaciones. Si bien es cierto, la Serena es como en la zona semi-norte, en el norte chico, es la postal de la sequía, la zona de Ovalle, Petorca, la verdad que las precipitaciones ahí son extremadamente estables. Una sorpresa que nos encontramos en este estudio es que realmente la mayor caída de precipitación ocurre en el sector centro-sur, como les decía, el sector centro-norte es como la postal de la sequía, pero la parte donde más se ha perdido precipitación es precisamente la región que va aproximadamente entre la región precisamente de Valparaíso y el Bío Bío, incluso partes de la Araucanía, como lo refleja ese gráfico precisamente. A propósito de sequía. Así que eso configura de alguna manera lo que ha ocurrido en Chile, ¿verdad? Básicamente tenemos un clima que se ha estado calentando en los valles interiores y en la precordillera y ha estado teniendo una alta variabilidad de precipitaciones en la zona norte, algunos años son muy secos, otros años son un poco más húmedos, y ha estado disminuyendo la precipitación en la zona centro-sur. Creo que ese es detalle suficiente como para que vayamos a la siguiente pregunta, todo esto parece muy interesante, pero lo que queremos saber ahora realmente es cómo viene la mano, cómo va a ser el futuro, qué podemos hacer y entre qué niveles de cambio climático nos vamos a mover en el futuro. Bueno, primero que nada, la mayor incertidumbre tiene que ver con cuántos gases con efecto invernadero vamos a emitir en la atmósfera. El futuro parece como muy certero, pero la verdad es que no sabemos cuántos gases vamos a emitir y de eso depende ciertamente gran parte del futuro climático del planeta y en particular de nuestro país. La manera en que se aborda esto, dado que nadie sabe cuánto CO2 va a haber en la atmósfera, es imaginar distintos escenarios de desarrollo económico y social, lo que nos hablaba precisamente en la presentación previa y también en la presentación del ministro. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Esa manera de cómo nos vamos a desarrollar implica cuánto CO2 vamos a emitir y ustedes, por ejemplo, ven que hay un escenario muy negativo, el RCP 8.5, en que dice básicamente que vamos a pasar del orden de 7 gigatoneladas de carbono que emitimos actualmente, a tener del orden de 30 gigatoneladas de carbono emitido hacia el año 2100. Pero también nos podríamos mover por un escenario mucho más verde, ¿cierto?, en que pasamos por un pic en torno a los 10 gigatoneladas de carbono y rápidamente disminuimos las emisiones. ¿Cuál de esos escenarios y cuál de los escenarios intermedios va a ser el que va a ocurrir? Realmente no lo sabemos y por lo tanto acá hay un juego un poquito probabilístico. Naturalmente que esas emisiones las podemos pasar y hacer un cálculo de cuánto se reflejan en concentraciones y finalmente los pasamos a través de los mismos modelos que les hablé previamente para simular el pasado, estos modelos climáticos globales y eso nos permite ver el futuro. Yo ahora, por razones de tiempo, por supuesto, voy a enfatizar el escenario RCP 8.5, pero recuerden, esto no es un pronóstico para mañana porque no necesariamente nos vamos a mover por ese escenario. Después vamos a hacer precisamente el análisis qué pasaría si nos moviéramos por el, por ejemplo, el RCP 2.6 que es bastante más favorable. Así que así se ve el mundo hacia fines de siglo con este escenario muy pesado en emisiones en que deberíamos llegar a unas mil partes por millón de CO2 a fines de siglo. Recuerden que ahora estamos en unos 400. Este corresponde al promedio de muchas simulaciones y muestra la diferencia de temperatura entre el presente o entre el futuro lejano más bien dicho a fines del siglo XXI y el presente. Como ustedes ven, predominan los colores rojos que son aumentos de temperatura. Las zonas continentales en general se calientan mucho más que las zonas oceánicas porque el océano todavía tiene un proceso de ajuste. Eso de alguna manera nos favorece porque fíjense que a lo largo de nuestras costas los calentamientos son del orden de los 2 grados Celsius comparado con lo que se observa por ejemplo al otro lado del continente o en las masas continentales precisamente del hemisferio norte en que el calentamiento puede llegar a 11 grados bajo el escenario 8.5 y hacia fines de siglo. Eso en cuanto a temperatura es bastante uniforme aunque por supuesto la magnitud de los cambios son desiguales. La precipitación es bastante más compleja. Ese gráfico muestra precisamente cómo varía la precipitación hacia fines de siglo nuevamente bajo este mismo escenario el RCP 8.5 y ustedes ven que hay algunos lugares que tienen más precipitación lo que decía nuestro invitado previo en general los lugares donde actualmente llueve va a llover más que son las zonas tropicales y las zonas de latitudes altas pero ustedes también ven algunos manchones ahí de color amarillo y naranjo que son precisamente las zonas mediterráneas y eso quiere decir que esa zona va a llover menos lamentablemente ustedes estarán viendo ahí Chile Central está en una de esas zonas y el futuro de acuerdo a este escenario y hacia fines de siglo implica una reducción significativa de precipitaciones precisamente porque eso a figura no nos permite ver con demasiado detalle estas son simulaciones globales del clima tenemos la capacidad también de hacer simulaciones de carácter regional y eso es lo que hemos estado haciendo tanto en el CR2 como en la Universidad de Chile y en otras instituciones y este es un mapa que muestra precisamente para el mismo tipo de escenario y para fines de siglo el cambio esperado de precipitación bajo el escenario vuelvo a repetir 8.5 este escenario de altas emisiones de gases con efecto invernadero por ejemplo el manchón que veíamos medio difuso ahora se ve más claro y fíjense que abarca fundamentalmente el color rojo que son reducciones del orden del 20 30 y hasta 40% abarca aproximadamente entre la región de Valparaíso y la región de la Araucanía los modelos no saben nada de la historia pero de alguna manera uno ve la continuidad acá entre lo que pasó lo que yo les contaba de que es la zona centro-sur la que se ha estado secando y lo que va a pasar en el futuro también hay otras zonas que podemos mirar en ese mapa por ejemplo inmediatamente cruzando la cordillera nuestros vecinos argentinos van a tener mayores precipitaciones de las que observan en el presente a lo largo de Chile tal vez la única región que tiene un poco más de precipitación es en el extremo sur pero gran parte del territorio lamentablemente va a estar afectado por una disminución de precipitaciones y digo lamentable porque es difícil pensar como lo mencionaba nuestro expositor anterior una actividad humana a la cual sea favorecida por tener menos precipitaciones por otra parte menos lluvia y más temperatura no lo estoy mostrando acá pero las temperaturas aumentan de manera más o menos consistente a lo largo de todo el territorio nacional obviamente significa cambios hidrológicos significa menos agua en nuestros ríos y además significa un cambio en la temporalidad nosotros gran parte de nuestra fortaleza de poder agrícola es porque tenemos agua en verano tener menos agua menos lluvia significa por supuesto menos caudales y tener más temperaturas significa un adelanto que puede ser significativo de los caudales de verano produciendo un otoño particularmente seco que es cuando más se necesita el caudal en los ríos bueno tengo suficiente tiempo para ir a la discusión y conclusiones ya pasamos de observar lo que hemos visto en las últimas décadas las proyecciones y vamos ahora entonces a esta discusión y conclusiones en primer lugar lo que les quería decir de que no todo es cambio climático y algunas veces se abusa de eso se lo dice un climatólogo se empieza a usar casi como una muletilla para cada fenómeno que observamos que es el cambio climático y eso se encapsula bien en esta figura que muestra las temperaturas máximas en la ciudad de Curicó desde el año 1950 hasta el 2018 aproximadamente por supuesto que sobresale el año 2017 que como se mencionó previamente fue un año en que pasamos de tener del orden de 60.000 hectáreas quemadas por año a 600.000 hectáreas quemadas ese año el signo la huella digital del cambio climático en esta figura corresponde precisamente a ese aumento gradual cada año es distinto pero creo que incluso sin haber puesto esa línea segmentada que se inclina hacia arriba esa muestra claramente como las temperaturas máximas del mes de enero han ido aumentando desde los años 50 60 hasta llegar al presente el promedio de los últimos 30 años es del orden de 30 grados en la ciudad de Curicó para el mes de enero el año 2017 la temperatura fue 33 grados y eso estuvo claramente asociado en parte a explicar esas grandes incendios forestales que tuvimos ese año el incremento debido al cambio climático es lo que nos lleva de los 30 grados a los 31 grados o sea parte de esa anomalía fue efectivamente causada por el cambio climático por esta tendencia suave que uno va viendo como se ha ido incrementando pero hay dos grados de diferencia que lo hacen completamente anómalo y a eso es lo que yo me refería al comenzar la presentación con la variabilidad natural así que para tener especialmente un evento extremo uno usualmente requiere cambio climático pero también hay variabilidad natural y tenemos que estar preparados para ambas cosas así que cuando alguien si alguna vez lo chocan en el auto y le dicen fue cambio climático hay que tener cuidado con eso no cualquier accidente no cualquier crisis climática es cambio climático y ahí hay una cosa de responsabilidad y además enfatiza que el momento de actuar es ahora incluso sin cambio climático nos vemos expuestos a sequía nos vemos expuestos de inundaciones y nos vemos expuestos a olas de calor las cuales probablemente efectivamente van a ser más notorias y más pronunciadas en el futuro pero ya existen y en parte son debido al cambio climático y en parte a la variabilidad natural y en segundo lugar y eso tal vez es muy importante el futuro es abierto todos estos escenarios que vemos reflejados en la infografía y en lo que yo le he mostrado o en esta figura que muestra las distintas consecuencias del aumento de temperatura dependen esencialmente del escenario por el cual nos movamos por ejemplo hay un eje ahí horizontal que dice agua y dice cosas que van desde pequeños cambios en cuencas de montaña hasta cosas muy terribles como la inundación de ciudades costeras como nos mostraba el expositor anterior y eso depende de cuánto se incremente la temperatura y eso a la vez depende de cuál escenario la humanidad escoja para desarrollarse entre un escenario relativamente verde como el 2,6 en el cual hay una rápida reducción de las emisiones a un escenario muy complicado como el 8,5 en cual las emisiones aumentan de manera muy sostenida en el tiempo y llegamos a los mil partes por millón hacia fines de siglo para hacerlo un poco más concreto este gráfico muestra qué es lo que le pasaría al mundo medido en el eje horizontal abajo la temperatura promedio global y qué es lo que le pasaría a nuestra condición pluviométrica en Chile central si es que nos movemos por el escenario 8,5 el planeta efectivamente se va a calentar del orden de 3, 4 grados en promedio algunas regiones mucho más otras un poco menos y el déficit de precipitación esperado para Chile central es del orden de un 30% eso es equivalente a la sequía que hemos tenido en este tiempo así que lo que ahora llamamos sequía sería nuestra condición normal así que esta sequía ofrece una sinopsis de ese futuro bajo el escenario 8,5 pero naturalmente que si nos movemos por escenarios un poco más favorables podemos llegar al extremo del escenario 2,6 en ese caso que es el punto que está más arriba el promedio global de temperatura naturalmente no sube tanto fíjense que con cualquier escenario de emisiones la temperatura continúa subiendo pero en el escenario 2,6 la temperatura global se eleva menos de un grado lo cual es relativamente favorable y la sequía igual existiría en el caso de Chile central pero sería del orden de un 5 o 10% a nadie le gustaría que le dijeran que vamos a reducir el sueldo en un 5 o 10% pero eso es bastante menos terrible que le digan que el sueldo se va a reducir en un 30% que sería el análogo del escenario 8.5 la buena noticia no necesariamente porque vayamos a tener sequía los chilenos o no la buena noticia es que efectivamente hemos pasado de contemplar el problema a actuar y efectivamente todas las naciones o la mayoría de ellas acordaron no superar los 2 grados celsius eso significa que tenemos que hacer un límite muy fuerte en nuestras emisiones y esa es la base del acuerdo de París que está siendo revisado permanentemente esa es la buena noticia para serles sinceros esos 2 grados no vienen de una razón demasiado verde que nos hayamos dado cuenta de que Chile iba a tener una sequía muy grande eso sencillamente viene de un análisis de costo-beneficio entre cuánto costaría enfrentar las crisis climáticas asociado a un incremento sobre los 2 grados contra el otro costo porque recuerden que mitigar no es gratis y por lo tanto también hay un costo de mitigación cuando yo igualo el costo de la mitigación con el costo de los posibles consecuencias del cambio climático sin tomar acción llego a ese número mágico del orden de los 2 grados así que el 2 grados sale de alguna parte pero no sale de la climatología sale de la economía y sale de este costo de este análisis de costo y beneficio esas son las buenas noticias nos pusimos de acuerdo y vamos por los 2 grados las no tan buenas noticias es que en realidad las promesas que se hicieron en París no alcanzan a cumplir la meta de los 2 grados esta es una institución independiente de Climate Action Tracker que lleva cuenta de cómo los países lo están haciendo y cuánto prometieron si es que no se hiciera nada actualmente de hecho la temperatura llegaría en este termómetro que ustedes ven ahí del orden de unos 3,4 grados las promesas de París por más espectaculares y más abrazos que hubieron en realidad nos aseguran que no estaríamos superando los 3 grados así que pese que el acuerdo de París uno lo asocia a los 2 grados actualmente lo que se está prometiendo es del orden más bien de los 3 grados lo cual nos llega a una condición un poco más más severa que la que se promete en el acuerdo de París y eso porque mitigar no es gratis y los países evidentemente tienen que ir viendo cómo lo van haciendo de hecho esta misma institución de Climate Action Tracker calificó las promesas de cada país en forma colectiva esas promesas no dan para los 2 grados dan más bien para los 3 grados y en este gráfico algunos países ni siquiera tienen promesa porque no tienen suficiente información cómo van a hacerla y los países que sí suscribieron y enviaron sus metas de mitigación algunos tienen una muy buena nota y otros por supuesto tienen una nota más o menos más o menos y nosotros quedamos en ese rango más o menos de hecho nuestra estimación es que la promesa que hicimos en noviembre del 2016 es del orden es altamente insuficiente pero al menos es una promesa ahora la buena noticia volviendo ahora a la buena noticia es que las cosas cambian rápidamente la misma agencia que colocaba Chile en un rango insuficiente en cuanto a su promesa va haciendo un análisis de la situación cada año y en particular en su reporte de mayo del 2018 o sea hace muy poco cuenta que efectivamente Chile ha empezado a hacer esta transición energética y eso hace que sus promesas se estén cumpliendo más rápidamente y por lo tanto estamos saliendo de esa parte altamente insuficiente a una promesa bastante más adecuada de nuevo no porque la promesa que hayamos hecho haya sido extremadamente ambiciosa fue una buena promesa pero no extremadamente ambiciosa sino que porque la economía se está moviendo muy rápido y de hecho las razones por las cuales nuestra situación de emisiones ha mejorado es porque ha comenzado a tomar efecto esta transición energética y de eso va de la mano con precisamente con unos costos de energía solar mucho más baratas que las que habían hace dos, tres años atrás así que la cosa es muy rápida por una parte están los grandes acuerdos políticos y por otra parte va el carro de la economía que nos puede llevar ojalá en forma acelerada a movernos del 8,5 al 2,6 en cuanto a escenario de emisiones de hecho si lo colocamos de manera un poco más cuantitativa este es un gráfico en que cada círculo corresponde por una parte a los ingresos per cápitas de los países y por otro lado en el eje vertical corresponde a las emisiones per cápitas de CO2 el tamaño del símbolo corresponde además a la población y ustedes ven por ejemplo países muy emisores de gases con efecto invernadero como Qatar que claro tienen 100 mil dólares de per cápita y emiten mucho lamentablemente lo que muestra este gráfico es que si uno quisiera emitir menos tendría que ser sustancialmente más pobre de lo que aspiramos con los 25 mil o 23 mil dólares per cápita que tenemos actualmente ahora Chile está destacado ahí y está con colores rojos la figura para los otros países están hechas en base al año 2014 pero el caso de Chile está toda la evolución desde el año 1950 en que como mencionaba el ministro era un país de 5 mil dólares o menos per cápita hasta la actualidad la buena noticia y también acá depende de si ustedes quieren ver el vaso medio lleno medio vacío es que ha comenzado una tendencia en que se ha comenzado a desacoplar nuestro incremento del per cápita contra nuestras emisiones y eso es precisamente debido a que si bien es cierto un país más desarrollado ocupa más energía esa energía en parte proviene de lo que está en la imagen de fondo el sol y eso nos permite que nuestras emisiones de gases con efecto invernadero sean sustancialmente menores todavía Chile está en una senda de emitir y emitir significativamente gases con efecto invernadero pero al menos la tendencia es relativamente positiva quiero terminar esto preguntándole dónde están ustedes en cuanto a las acciones y a las actitudes frente al cambio climático me pareció muy adecuado precisamente un informe que se llama Climate Change Your Business por un grupo que si no me equivoco es precisamente de Holanda y que esencialmente clasifica a las empresas cada uno de estos S que aparecen ahí son distintos sectores lo que uno tiene que tener conciencia y tal vez es un motivo para que discutamos más adelante es que por una parte está el nivel de riesgo y el nivel de riesgo puede ser bajo o alto pero por otra parte está el nivel de preparación así que uno no debería sentirse demasiado afligido si su nivel de riesgo es alto lo importante es que si uno tiene un nivel de riesgo alto también tenga un nivel de preparación alta el lo peor que nos puede suceder es tener un nivel de riesgo alto y no estar preparado la otra cosa que me parece interesante de esta figura es que por supuesto tendemos a enfatizar el riesgo pero también piensen ustedes que muchas veces el cambio climático pueden ser oportunidades y también lo mejor es que si hay altas oportunidades tenemos que aprovechar esas oportunidades y por lo tanto hay un cuadrante feliz que es el que está ahí abajo y que corresponde a que hay bajo riesgo o altas oportunidades y estamos bien preparados y por lo contrario tenemos que evitar el cuadrante S4 que está por allá arriba y que es precisamente aquel en que hay alto riesgo y no estamos muy preparados la otra cosa que me pareció interesante de este estudio es que el riesgo no solamente es un riesgo físico yo soy climatólogo y por supuesto he enfatizado en esta presentación lo que tiene que ver con el riesgo físico con la exposición menos precipitación más temperatura pero el riesgo recuerden ustedes también tiene que ver con las regulaciones y con la reputación así que creo que es una mezcla muy interesante de cosas que se pueden ver y mapearnos como estamos parados en este mapa de riesgo oportunidades y preparación bueno las conclusiones de lo que les he contado es que por una parte las tendencias de temperatura precipitación y otras variables han comenzado a emerger de manera muy clara tanto a nivel global como a nivel local una anécdota en el taxi le pregunté al taxista ¿ha cambiado el clima? me dijo si ha cambiado eso es prueba suficiente en realidad de que el clima ha cambiado si el taxista lo dice por algo será en segundo lugar los modelos tenemos por supuesto los modelos no son perfectos pero tienen una buena representación del sistema climático y lo que muestran hacia el futuro no es muy distinto a lo que ha pasado en las últimas décadas lo cual además es una indicación de que esas señales han comenzado a aparecer la actual megasequía que nosotros esperábamos que hubiera terminado en el año 2015 nos quedamos cortos con esa estimación ha sido muy mala ha afectado especialmente al sistema al sector agro a agua potable en fin a muchos sectores pero la tenemos que tomar como una oportunidad para ver cómo estamos enfrentando el cambio climático como les decía el futuro aún no ha llegado pero el futuro así va a ser y por lo tanto miremos cómo lo hicimos con este evento aprendamos de las cosas que funcionaron para adoptarlas hacia el futuro y de las cosas que no funcionaron y desecharlas el nivel si bien es cierto la tendencia esta de un clima más cálido más seco para Chile es más o menos inexorable la magnitud de esos cambios aún es abierta y por lo tanto claro uno por supuesto bajo el 8,5 las cosas se ven tan terribles como unas imágenes que veía por allá afuera pero esa magnitud va a depender de cómo se comporta la humanidad y en particular cómo nos comportemos nosotros en cuanto a emisiones de gases con efecto invernadero y bueno el cambio climático lo afecta a ustedes no me afecta a mí no me afecta a todos de muchas maneras a través de la exposición pero hay más que eso también está el tema de la reputación y las regulaciones bueno finalmente quiero agradecer nuevamente a las instituciones que financian y que me dan cabida para hacer nuestro trabajo la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile y el Centro del Clima y la Resiliencia que es un consorcio de universidades trabajando precisamente en este tipo de temas muchas gracias gracias por su atención aplausos